Desde Asunción, capital de la República del Paraguay, por Radio 1000, presentamos el resumen de noticias que conmovieron al país y al mundo, conocido como el Mitre. 6 de la tarde, 9 minutos, con 26 grados de temperatura damos inicio al resumen. Puedo hablar, pido permiso, levanto la mano como corresponde para hablar. No, pero ya iba a ir la presentación. ¿Interrumpiste la presentación, papá? Espera, déjame hablar o te meto una trompada. Yo pedí permiso para no estar en el Mitre debido a algunos ataques donde estoy figurando en este espacio. Me manifestaron que si dejaba el Mitre hoy no voy a percibir lo que me corresponde el 2. Entonces, me siento obligado. O sea que, tengo que estar. Aunque, punto suspensivo. Gracias. Este fue un comunicado de Parche. Me fue un comunicado de Parche. Para la opinión pública. Vamos a ver. Sí, boludo, todo es guita acá, boludo. Todo es guita acá, sí señor. 10 minutos de las 18 arrancamos. El mágico, Víctor Villalba. Se le escapa un relato, un comentario de fútbol, mientras hablaba nada más y nada menos que el senador Yoyito Franco. Usted puede creer, escucha. Para Altamirano, el representante para Dendia, en la justicia electoral, Fiscalía General del Estado, a la justicia general de la República titular y adjunto, a la justicia electoral, Fiscalía General del Estado, a la justicia general de la República titular y adjunto, con 26 grados en capital, a 11 minutos de las 6 de la tarde. Seguimos informando y vamos hasta Parche. Gracias, Carlos. ¿Vos tenés memoria de cuándo fue la última vez que participó Alfredo Luis Hagel en el Rally del Chaco? ¿Hace tiempo? 1980. 1980. Un rally eran dos. El Rally del Chaco. El Rally del Chaco. Con ese se retiró del automovilismo. Puedo decir que ayer tuvieron la misma conversación, Sheila. Pero la misma conversación tuvieron a Yebole y preguntaste lo mismo y él te respondió exactamente lo mismo. Y todos los días. No puedo apretar retroceso, play, otra vez repetimos lo mismo que hace todos los días. No le hago caso a un personal inferior como vos. Jaegli le putea a alguien durante la nota. Es el audio 2. Adelante, señor ingeniero en sonido, José Ema. El Partido Liberal está liquidado. El Partido Liberal no sé qué va a tener que pasar para que reaccione. ¿Qué van a decir los correligionarios? ¿No le votamos a un liberal para presidente del Congreso? ¡Ven y a callate! ¡Ven y a callate! ¡Ven y a callate! ¿Verdad? Cuando yo comencé a hacer política, vino... ¡Saca el vaca! ¡Saca el vaca! Y eso nomás le recuerdo a Benito Florentín, que mi hacedor... ¡Calla en Llobe a Blanca, güey! ¡Calla en Llobe a Blanca, güey! ¡Hola! Sí, estamos escuchando, senador. Bueno. ¿A quién le mandaste ahí al...? No, solo le mandé al carajo, güey, a nuestro... ...están todos acá, rompidos las pelotas. Nuevamente a las seis de la mañana, carajo, que me llamás. ¡Presidente del Congreso! ¡Ven y a callate! ¡Qué hijo de puta! ¡Hija de puta! Mitre informa primero. Seis y cuarto, el culo te parto. Seguimos informando y vamos a otro ángulo. Para ello está Energy. Gracias, Carlos. Benja. Benjamín Livieres. Benjamín Livieres Plano. Dice que ya no va a entrar en el Mitre por el tema de su garganta. Un clásico del Mitre quiere destruir. No va a poder. No sé. ¡Chao, gripe! Sí, sí, sí. No, no. Estoy bien gripado. Pero además voy a dejar de fumar, así que lamento decirle a Manuel Bernal. Es que no me va a poder remedar más aclarando la garganta. Entonces, cada rato, fruto de una bronquita y varias tesas. Entonces ya va a dejar de fumar, de manera que va a tener que buscar... Bueno, tiene otro. En dos horas y media, imagina cuántas pifiadas metemos acá. ¿Qué? Eh, son muchas. Pero esa, por lo menos esa parte, esa faceta no va a poder... Eh, va a tener que encarar hacia otro lado. Va a estar más aclarando la garganta. Así. Perdón. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Por qué así? ¡Toy! Mitre informa primero. Está hecho mierda. Seguimos informando. Y ahora sí. Arranca el capítulo esperado. Desde esta mañana y bien temprano... ¡Todos contraparches! Hola. Hola. ¿Sí, quién sos? Amale estoy. ¿Amale a qué? Amale González. Hola, amigo. ¿Sí, quién sos? Soy Ana María Molina. ¿Ana María Molina no me diga que nos estás escuchando? Sí, te estoy súper escuchando. ¡Qué nivel, Ana María! ¿Pero estás viendo el partido también o no? No, por cabal, como dice Calén, no. ¡Ah, no! Soy fanática de Radio 1000. Ve al programa que... Por favor, dejános tu cédula porque tengo que comprarle un regalo. Es el programa de la mañana, el Benjamín. Después, el resto, escucho todo. Ah, ¿y por qué no escucharle, Benjamín? Porque no me gusta. Tiene una voz desagradable. No me gusta. Chao. ¡Qué mala que sos, pobrecito! Fernando me gusta más. ¡Eh, claro! Ella es fernandista, pues, por esto. Claro, es súper, pero no lo gusta. Fernandista. Fabuloso. ¿Algún premio tenemos que comprar para toda la gente que nos está escuchando hoy? Porque esto sí que es la fidelidad absoluta. Y se premia la fidelidad. Con tal que no me dé premio es con el parche ese. ¡Qué hijo de puta! Era de puta. Con tal que no me dé premio es con el parche ese. Con tal que no me dé premio es con el parche ese. Porque es un antipático de primera. Ah, parche tampoco. Tampoco, parche no de premio. ¿Qué es lo que te gusta entonces? ¿Fernandito? Aparte de Fernandito, ¿quién? Y, a ver, un poco no sé nada. Manuel. Manuel más o menos, pero Fernando más. Ah, Fernando. ¿Vosotros? Más jefeo, pero igual, mamá. Lastimosamente es un grandísimo maleducado usted. Dale, doña. Mitre informa primero. Ahí está, ahí está. Lunes a viernes de 16 a 19 por Radio Miri AM. Malas costumbres hasta fundirnos. Cualquier cosa esto, boludo. No hay un carajo de nada acá, boludo. Yo me veo a la mierda, boludo. Estamos cada vez peor, ¿viste? Malas costumbres hasta fundirnos. ¡Carlo! ¡Ellumina ese café! ¡Viva! 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 ¡Ahí está, ¿viste? ¡Viva! 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 17 minutos pasaron de las 6 de la tarde. La temperatura está en 26 graus en Capital. Damos vuelta a la página y la información nos lleva hasta Energy. Gracias, Carlos. Sigue el show de parche. Todos contra parche. Round 2. Hola. 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 ¿Sí, quién sos? Amalia estoy. Amalia, ¿qué? Amalia González. Amalia González. Yo también te estoy escuchando. ¿Qué? Estamos viendo el partido. Yo trabajo en una fábrica de costura. Estoy escuchando por mi audífono. Bueno, tengo que comprar los regalos a todos ellos. Por favor, vamos a ver con Francis. Y mañana, mañana, a las 12, en punto, hago el sorteo para todos. A ver quién gana, ¿sí? Y saludos a HR. Ah, muchas gracias. Muy bien. Me gusta que es una persona inteligente. Muy bien. Aprende con él. Mira, Bobby. Y en el vago parche es un pesado. Bobby. Y en el vago parche es un pesado. Y en el vago parche es un pesado. A parche es un pesado, eso. Parche es un pesado, HR es inteligente. Son dos verdades incuestionables. Gracias, señora. Muchas gracias. Héctor, por eso escucho siempre tu programa, porque es como una persona inteligente. Muchas gracias, señora. Así como Manuel. Parche es un pesado, HR es inteligente. Son dos verdades incuestionables. En el vago parche es un pesado. A mí, pendejo, no me vas a venir a marcar cátedra. Mitre informa primero. Acá me meto. Yo creo que está en escuchar lo de la costurera esta. La costurera esta, yo creo que el HR le moja la parralera a la Amalia. Llego a esa conclusión. Por lo expresado, por el HR este y sus seis oyentes que tiene los lunes, y esta costurera que se metió. No, pero no te calenté. Digo lo que pienso. Está bien, está bien. Pero, no, no, todo está perdido. Fíjense, fíjense, no, fíjense. Ciertamente hay gente que opina a favor y en contra, pero acá tenemos a alguien que sí defiende a parche. ¿Tu nombre, decime? Victoria Benítez, Nina. ¿Tu cédula, perdón? ¿La terminación? Sí. Seis, seis, dos. Seis, seis, dos. Mañana escuchando a las doce, o sea, todo el día, pero también a las doce. Ay, sí, mira, todo el día estoy con ustedes. Bueno, un beso grande. A pro parche, yo le defiendo a parche. ¿A vos le defendés a parche? Sí, yo. Pro parche, entonces, pro parche. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Un beso grande. A pro parche, yo le defiendo a parche. ¿A vos le defendés a parche? Sí, yo. Pro parche, entonces, pro parche. Muy bien. Un beso grande. A pro parche, yo le defiendo a parche. Muy bien, pibe, muy bien. Todo, ambas. Mitre informa primero. Dale, perdón. ¿Viste que no todo está perdido? Claro. Dale, perdón, dale, perdón. ¿Viste? 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 Seguimos andando. Seguimos andando. Bueno, entonces, si seguimos andando, hay que prestar atención a esto. Hay una nueva pool, y es de piña. Proba sabor natural de la piña en su versión pool. Acordate que lo natural es más refrescante. Disfrutala en sus seis presentaciones, en envases retornables y no retornables. Y ahora sí, vamos juntos. ¿Cómo lo platicamos, Ayer? Disfrutala en sus seis presentaciones, en envases retornables y no retornables. Vases. Tornables. Nables. Cés. Bles. Bles. Es. Cés. Bueno, basta, ¿viste? Esto no es joda. Cambiamos el ángulo de la información y para eso vamos a taparche. Gracias, Carlos. Ahora leo. Benito explica lo del... ¿Por qué me dan esto lo del baracayacarrera? Yo le quiero tanto. A mi gordito. Se viene el tuta-tuta, tuta-tuta, ¿no? Todos somos una persona que maneja mucho el folclore paraguayo y sobre todo las actividades propias del interior en la fiesta de San Juan. El camusí cururú yeyoká. El camusí cururú yeyoká. O sea que... El camusí yeyoká sabemos, ¿verdad? Que al quebrarse el cántaro... Se caen. Se caen la moneda, dinero, el billete, lo que sea, ¿verdad? Era sorpresita. Pero antes se le ponía un sapo, vos te podés imaginar. ¿Y para qué el sapo? Y para asustar a la gente, ¿viste? Para crear sorpresa y alegría, porque tiene que... Pero ahora estábamos diciendo, también se cuida a los animales, ¿verdad? De repente te aparece... No, pero el sapo está bien. El sapo. Pobrecito, dicen algunos, inclusive, el sapo, ¿verdad? Porque vos sabés que con los gatos, que voy a contar después... ¿Viste? ¿Sabes qué, Benito? Sí. Contame un poco, porque esta tarde nosotros ahí... Viste que en la radio está lleno de gatos. Y queremos, como... Si gana en Paraguay va a ser un programa relajado, lo de la tarde. Y queremos hacer la carrera, esa que vos... Sí, ahí está explicado bien. Yo no había visto eso, ¿verdad? Pero leí, pero me imagino y había escuchado también. Pero vos... Poner dos gatos. Dos gatos. Dos gatos. Siempre se hace esto en un patio, en una escuela... Ahí en el patio de la radio, por ejemplo. En el patio de la radio. No sé si va a haber espacio, Ñeglada, y nos va a permitir con su... Con su gata, no lo creo, ¿verdad? O sea, se ponen dos gatos para una carrera, supongamos de 30 metros. ¿Vos te imaginas? En el estacionamiento, por ejemplo. En el estacionamiento. Y se lo... Ata, seguramente con un ganchito, en un alambre. Se pone un alambre de 30 metros, ¿verdad? Y es carrera de gatos que van atados... A un alambre. Eso sería espectacular. ¿Vos te podés imaginar una carrera de gato? Y atado al alambre con un... ¿Cómo le decía al gato que corra? Aquí el parche tiene tres gatos en radio. Mi pregunta nomás, Benito, porque como están los gatos allí, el alambre yo voy a llevar acá. Sí, señor. ¿De dónde se le ata al gato? ¿Por el cuello se le ata? Obviamente del cuello. ¿Del cuello con el alambre? Sí, con el alambre. A un ganchito, ¿verdad? Para enlazarse al alambre. Para que no se desprenda y tiene que correr a la paga. ¿Y cómo le haces correr al gato? Eso es lo que yo no entiendo, porque la prueba no se explica eso. Si tiene que ser un atractivo. Le empujar, le poner una carne adelante. Algún atractivo tiene que ser, ¿verdad? Pues le metió un latigazo, ¿verdad? Pero el problema está que viene Oñagladi, viene Humberto Rí. Viene Mina Feliz Ángel, viene Francesca Crosa. Y ese es un problema, ¿verdad? Esta Oñazandra también que sucede al gato. Oñazandra le quiere a los gatos. Pues estamos cagados, Benito. Ese es un problema. El camusí cururú yeyoka. Al gato, Héctor, que juega carrera, de 30 metros por el alambre, ¿cómo se la hace correr? Yo no me estaba recordando porque no lo he visto. Se le pone virulana. Esta Oñagladi no va a venir enseguida y Mina también, ¿verdad? Virulana en la cola y se le prende fuego a la virulana para que corra. ¿Qué te parece? Qué lindo. Aquí en Parche tienes tres gatos en radio. Mitre informa primero. Veinticinco minutos de las dieciocho. Mañana vamos a jugar eso. Mañana jugamos eso. Cuando nacan los gatitos acá del gordito. Cada uno lo adopta a uno y le preparen, traen la palabra. Le preparan y le entrena. Yo traigo de casa los elementos, ¿sí? Tiene que depilar la cola para que se... Exacto. ¿Lo pueden jugar después del 2? Escuchamos. ¿Y para la despedida? La Encarnacena, asociada en una empresa de transporte y turismo, tiene salidas diarias a Buenos Aires, Pilar y Encarnación. Servicios de giro sin encomiendas. Tiene un teléfono de línea baja. El 290385. La Encarnacena lleva 52 años con usted. Ahí está, vete. Nosotros no entramos. Buenos Aires. Pilar. Encarnación. Buenos Aires. Pilar. Encarnación. Buenos Aires. Pilar. Encarnación. ¡Echate, boludo! Víctor Villalba. Maestro de operadores, si es que los hay. Un tipo que la tiene clara. Y que no ha inspirado. Está inspirado. El tipo está inspirado porque está trabajando casi 18 horas por día, le clavó a Egar y tuvo hijos. ¿Verdad? Sí, pero va a tocar. Y algo va a tocar. Va a tocar. Entonces, la cuestión es que el tipo está inspirado. Sí. Y en base a esa inspiración, humildemente, el equipo de producción del Mitre, le otorga el premio Mitre del Día. ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es mágica! Pero me encanta y merece la cantidad de gente que nos está escuchando. Yo que pensé que estábamos a... Paro, sí, hasta ahora ni un hombre. Sí, pues está cocinando también, padre. Ni un hombre, no, no, mi amor. Se le quemó toda la copia. Vení, se está cocinando. A ver, oyente, buen día. Hola, Mina. ¡Un hombre! Muy bien. Un hombre también nos escuchan los hombres. Yo te estoy escuchando obligatoriamente, Mina. A ver, ¿por qué? Sí, soy tu operador. ¿Qué? ¿Qué es tu? Hay antecedentes. El operador le amó. Esto me ha dado al aire. ¿Qué hijo de puta que sabe, Víctor? Chao, no tenés premio. Hoy no come a sábado, Víctor. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No se puede sentar, hijo de puta. Hola, Mina. ¡Un hombre! ¡Un hombre! Muy bien. Un hombre también nos escuchan los hombres. Yo te estoy escuchando obligatoriamente, Mina. A ver, ¿por qué? Sí, soy tu operador. No se puede ser tan hijo de puta. ¿Qué es tu? Esto me ha dado al aire. El negro. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¡Toy! ¿Por qué así? ¡Toy! Mitre informa primero. No me puedo atajar. Pese al cariño que le tengo a Víctor, Fernando Ruiz Díaz le trata muy mal. Le dice tripa seca. Es desgraciado, Fernando. Pero se pasó, hermano. Se pasó, se pasó. Este candidato al Mitre del año. Del año. Sí, señor. Muy bien. El siguiente espacio... ¿Qué? ¿Es porque soy negro? Soy negro, loco. ¿Estás bien? ¿Me vas, loco? No, señor. No, no sean así. Está bien. Ahí está, ¿viste? Si me presenta con la voz de Yanina, no entro. Quiero que le saca a Yanina. El siguiente espacio está presentado por... Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por sus propios dueños. Estamos en el medio del Mercado 4 y no tenemos delivery. Un solo sabor, pizza de queso Paraguay. Si no le gusta, vaya a llorarlo a su abuela. ¡Vaya a llorarlo a su abuela! ¡Vivo el plan! ¡Vivo el plan! ¡Vivo el plan! La poncha guaraní, el suje sobre la sudafrica. Lo que practicamos. Se queda con un tatura así que no te digo. Este es el ambiente que se vive, compañeros, aquí en Sudáfrica. ¡Guau, qué lindo! Así que si nos salió bien, lo siento. ¡Qué bueno! Si no fuera por el quepe ese que sería de nosotros. ¿Vos no tenés algo? ¿Vos no tenés algo? ¿Vos no tenés algo así? Tenía una foto del circuito, pero no tiene nada que ver con Sudáfrica. Holanda le ganó a Camerún por 2 a 0. Dinamarca 1, Japón 3 de los marcadores de la fecha. Paraguay 0, Nueva Zelanda 0. Eslovaquia. Me dieron por coma, puntos de ios. Eslovaquia. Gracias. Eslovaquia le ganó a Italia por la cuenta de 3 goles a 2. Los emparejamientos para octavos de final confirmados. El sábado, Uruguay-Corea del Sur. Estados Unidos con Ghana. El domingo, 10 de la mañana, Alemania-Inglaterra. Luego de la Fórmula 1 del Gran Premio de España, de Valencia, se vía en Alemania con Inglaterra. Y a las 2 y media de la tarde, Argentina-México. El día lunes, Holanda con Eslovaquia. El martes juega Paraguay ante Japón, 10 horas. Y tengo una pregunta. Parche, ¿por qué Messi no mete gol y juega tan bien en Argentina y en Barcelona sí mete gol? Que va a cerrar el dibujito. ¿Quién quiere que te haga otro dibujito? No, 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 ya. El lunes. ¿Qué tenés en el día? Para que cerrar el espacio. Ah, perdón. Journal, que en dialecto sudafricano significa fiesta en algo, presentado por... Saludos para mi ídola Yanina. ¡No es la puta que te parió, boludo! Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por sus propios dueños. Estamos en el medio del Mercado 4 y no tenemos delivery. Un solo sabor, pizza de queso Paraguay. Si no le gusta, vaya a llorarlo a su abuela. ¡Vaya a llorarlo a su abuela! 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 La política guaraní, el suje sobre la cita sudafricana. Lo que practicamos. Se queda con un tatu de así que no te digo. Este es el ambiente que se vive, compañeros, aquí en Sudáfrica. ¡Guau, qué lindo! Así que si nos salió bien, lo siento. ¡Qué bueno! Si no fuera por el quepe ese que serían nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pronóstico del tiempo extendido, de Energy. Espera, no, espera. Te he preparado el Facebook. ¿A tenés Facebook? Sí, 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 sí. Bueno, Vicente Alfredo Vázquez Méndez dice ¡Hola, Carlitos Ídolos! Saludo a tu oyente número uno, Ángel Ortiz. ¡Carlito, Carlito, Carlito! Y Cristian Alexis puso una encuesta que dice ¿Quieren que Lugo viaje a Sudáfrica? Por favor, que Lugo se deje de joder y que se quede a ver los partidos aquí. No que se vaya a llevar su yeta allá. Hagamos cadena para que se quede, dice. Y se va el sábado, ¿eh? ¿Se va? Sí. Me dijeron quién fue el que le convenció, que no se quería ir. Y que hubo un senador que decía ¡Que vayamos, sí, que dale, vamos! ¿Quién fue? Grillón. ¡Mami Blue! ¡Qué te panqueque, che! Y retorna Federico. Sí. ¿Algo más? No. Pronóstico extendido, Energy, por favor. Te firmo que Yanina le hace una nota a Fernando Lugo. Claro, claro. ¿En medio de la chupetina? No, che. Claro, le agarra el micrófono y dice... Es la boquita. ¿Y qué va a hacer él? Claro. ¿Y el jefe? ¡Ay, mam! Pronóstico extendido para mañana, viernes, cálido, cielo generalmente nublado, vientos del norte, luego variables. Precipitaciones aisladas. Acento, parche. Mínima 18 grados, máxima 25 grados. No, ahí se lo fue y ahí. No, ahí no te fue y. Para el sábado, cálido, cielo parcialmente nublado. ¿El sábado qué? Cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego del norte. Mínima 17 grados, máxima 28 grados. Para el domingo cálido, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos variables, tensión parche. Luego rotando al sur. ¿Qué es eso? Voy, yo voy, total. Precipitaciones dispersas al final del día. La mínima 16 grados y la máxima 24 grados. Muy bien. ¿Tenés alguna frase para cerrar el espacio? Repito. Hay que pasar el invierno. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Quién lo dijo? Juan Domingo Perón. Me chupa la pija si es Perón o Narigón, boludo. Vamos a matarlo a todo. Vamos a matarlo.